Buenos días, soy Alejandro Patrón, me encuentro en el retorno a Huacate, en la calle Durango, donde hace unos momentos vecinos reportaron a la policía, donde se viene a escuchar algunas detonaciones de arma, pues allá al fondo se ven varias patrullas donde dicen que sí hay algunos casquillos al parecer, en un carro con impacto de bala, no hay ninguna persona, gracias a Dios, muerta en esta ocasión, después de 15 días que habíamos estado tranquilos, no se habían escuchado ningún reporte, no había habido ningún reporte, hoy se cumplía precisamente 15 días, sin haberse, como le digo, ningún reporte de que haya habido balas o algo, hoy 20 de noviembre, 4 y media de la mañana, se escucharon estas detonaciones de arma, aquí se encuentra el reportero urbano informándole en vivo el lugar de los hechos, ya se encuentra aquí, marina, ejército, policías estatales, policías, policías ministeriales, también, me informó Alejandro Patrón, el reportero urbano.